... la apertura de Colombia Moda, gracias al desfile de Olga Piedraíta, sin duda una de las diseñadoras colombianas más consistentes. Una mujer que parada desde los territorios del arte, la arquitectura y la moda, ha construido un discurso sólido. Para evidenciar el proceso creativo, desnudar el trabajo del diseñador, saber más del trabajo en equipo y escuchar sus opiniones sobre la moda ética y sobre la moda en Colombia Moda, recibamos todos con un cálido aplauso a Olga Piedraíta, quien será entrevistada hoy... quien será entrevistada hoy por la persona que sin duda más la conoce, su hija, Daniela Laforí. Hola, buenas tardes. Yo soy Daniela y soy la encargada de entrevistar a Olga Piedraíta. Entonces, buenas tardes. Hola, Daniela. Pero primero, un cordial saludo a todos por estar acá. Mi agradecimiento a Colombia Moda, a Index Moda y, bueno, nuevamente a ustedes todos por su tiempo de acompañarnos esta tarde. Gracias. Bueno, Olga, la primera pregunta que tengo es, ¿quién es Olga Piedraíta? Cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, Olga Piedraíta es una mujer antioqueña. Nací en 1956. Llevo 30 años dedicada a la moda en Colombia. Soy una feliz mamá de dos niñas espléndidas. Manuela, que está con nosotros por allí sentada abanicándose, que es mi hija mayor, es psicóloga. Y Daniela, que está acá con nosotros acompañándonos y que es la encargada de hacer esta entrevista. Desde tu perspectiva de diseñadora, ¿qué es conciencia moda? A ver, conciencia moda, para mí, que es, como todos sabemos, como la idea, esta vez en Colombia Moda, en esta versión, es una invitación a crear entre todos, entre los sociólogos, los psicólogos, la industria privada, la empresa, los diseñadores, los ambientalistas, los sociólogos. Es una invitación a que moldeemos esta dinámica capitalista que nos lleva a unas propuestas de consumo, temporada tras temporada. cómo las vamos a manejar, cómo las estamos consumiendo, cómo las vamos, cómo vamos a tomar entre todos una participación activa para comprometernos un poco con unos cambios impactantes globalmente. Desde que llegamos a Medellín el sábado, te vi muy tranquila hasta el día del desfile. Cuéntanos por qué. Bueno, la dinámica de hacer una puesta en escena grande es importante y exigente para nosotros. En exmoda quería que nosotros participáramos, que Olga Piedradita participara en todo el concepto, desde el y dónde hasta el momento de llevar la colección en la puesta en escena. Esto exigió tres meses incansables de trabajo. Tuvimos arqueólogos urbanos en Medellín, vinimos a mirar los diferentes recintos que habían seleccionados para mil doscientas y pico de personas con los requerimientos de seguridad y donde pudiéramos recibir de ese espacio arquitectónico una sensibilidad especial para construir ahí una historia, Olga Piedradita. Entonces, no estábamos haciendo una colección no más con lo que eso significa. Y hablar de lo que eso significa es también puntualizar que era una puesta en escena con una pasarela de 95 metros cuadrados. Había que alimentar, por así decirlo, la pasarela con un tema, un punto de partida, sin deshilarse, sin perder el foco, una colección muy grande. Fueron casi 70 salidas, coherentemente, con una unidad, con una armonía y esto implicaba un gran trabajo de equipo. La parte más compleja para mí es llevar al equipo a unos buenos resultados, sobre todo en el término de interpretación, que se manejen los tiempos perfectos, que haya un compromiso, hay una presión, por supuesto, muy exigente, que la obra de mano sea la que queremos, que también la de máquina también sea la que queremos, pero básicamente que la persona que interpreta, las personas encargadas de la interpretación puedan llevar a cabo esa labor. Entonces, esa parte ya la había vivido, ya trajimos la colección y ya lo otro para mí era, digamos que, mucho más fácil de llevar a cabo. ¿Y cuál fue la temática que desarrollaste en esta última colección y por qué la colección no tiene título? Bueno, yo quería plantear preguntas y no respuestas. Está basada, el punto de partida fue una invitación del MAM, del Museo de Arte Moderno de Bogotá, una exposición de fotografía de Beat Preser, un fotógrafo que contrató para documentar fotográficamente la película Fisk Arraldo, una coproducción alemana, peruana, que se estrenó en 1982. Esta invitación es una imagen espléndida que me cautivó. Sobre esa imagen armé mil historias. Justamente había mil preguntas y no había respuestas, mil posibilidades de que esa imagen fuera muchísimas cosas. Eso me invitó a asociarlo con la semiología, con la semiótica, con la asociación de las imágenes, la interpretación que cada uno hace, porque finalmente vestirnos es eso, es la lectura de símbolos, o sea, más allá de habitarnos en el cuerpo, con las prendas está la lectura que hacemos sobre los otros, con las prendas que lleva. Y esto abre un portafolio maravilloso, porque crea la especulación. Todos no vemos iguales. Las asociaciones no son las mismas. Y me hice un clic de... Me encanta la sociología de moda. Y dije yo, esto lo quiero interpretar de alguna manera. Y al ver Beat Preser, me metí a Werner Herzog, que me encanta, este gran maestro del cine realista alemán. Y al ver la historia de la imagen, que era mucho más absurda de lo que yo hubiera imaginado, bueno, pues ahí quedé atrapada. Y fuera de eso había el ingrediente de ópera, que me encanta la ópera y la música. Y ya no había salido. Ella salida para mí. Ya estaba ya anclada en ese tema. Pero durante el proceso creativo, me pareció sentir que lo dejaste muchas veces de lado. Entonces, ¿qué otras cosas te atraparon para seguir desarrollando esa colección? Bueno, sí, eso es interesante porque no hay una ruta. Uno no sabe los links que se van haciendo. Yo diría que la sensibilidad se pone a flor de piel. Yo me resguardo un poco del mundo exterior, porque empiezo a hacer una cantidad de links y de asociaciones y empiezo con mi imaginación. Para mí es muy complejo y dividir el tiempo en dos cuando estoy creando. Que si hay que pagar a tal banco, que si esto, que si el cliente, o que si tal otra, porque tengo que bajarme del segundo piso al primer piso. Y me cuesta mucho trabajo volverme a subir al segundo piso. Entonces, y nunca sé de las asociaciones que voy haciendo, dejo algunas que tal vez no, y voy cogiendo las que sí tienen más sentido. Entonces, pareciera ser una ruta muy compleja para llegar a tal fin. Pero yo me dejo vivir así, esa parte de la imaginación, y me gusta. Me parece que es una aventura fascinante y me la permito. ¿Y en qué momento sientes que el proceso creativo ha terminado? ¿Cuándo sabes que es el final de una colección? Bueno, los arquitectos dicen que una obra se abandona. Yo pienso que sí, y creo que es el tiempo. No, es que el avión sale tal día, tal hora, y hay que empacar, y hay que tener las maletas en el aeropuerto. Pero yo sigo, uy, si le hubiera puesto a este, y si yo mezclo esto con esto, y si no, y lo mejor se queda en el, y si yo, porque queda uno muy atrapado, sensiblemente con el tema. ¿Hasta dónde influye la parte artística en tu vida? Yo creo que entra uno en un tema de la deformación del oficio. La deformación del oficio, todos, de alguna forma u otra, la tenemos. El abogado que tanto estar haciendo lo mismo, abandona tal vez un mundo de sensibilidad hacia tal cosa. El ingeniero que, y yo como diseñadora, en el mundo de la sensibilidad, el arte, la literatura, el cine, el teatro, la danza, que me encanta, fui bailarina, en fin, se vuelve un universo, el sensorial, absolutamente primario, y es lo primero que siempre veo. Entonces, se me escapan otras realidades después, porque es tal lo que me atrapa de tiempo y de una forma instintiva, de tanto hacerlo, que se me van otras cosas y dejo otras cosas reales a ese lado. Entonces, me atrapa casi toda. O sea, que tú dirías que tu trabajo influye más tu vida personal que tu vida personal, tu trabajo, o como... No. Yo diría que en mi vida ha sido un regalo estimular esa sensibilidad. Lo que aprendo va muy dirigido hacia esa sensibilidad y que en ciertos momentos me cuesta trabajo manejar el mundo real. Hay que aclarar también que este universo de los diseñadores es un universo donde casi que nos volvemos toderos. Entonces, hay que estar muy atento a la administración, a otros quehaceres que implican ser empresa y que en un universo pequeño de empresa es complejo. Hay que poner atención y estar con esa atención dirigida en muchos frentes a veces es importante tenerla y hacerlo. ¿De qué está llena tu vida? Bueno, está llena de amor. Tengo una familia maravillosa. Tengo unos grandes amigos. Mis amigos son para toda la vida. O sea, soy una persona que hago alianzas de verdad. Está llena de la alegría de poder recibir el universo artístico. Estoy llena de optimismo. Tengo muchas cosas que me estimulan y muchas cosas que quiero aprender y hacer. Tengo una vitalidad que agradezco a la vida y tengo muchísimo amor. Tengo muchas cosas. Me siento muy afortunada y muy agradecida de tener tantas cosas en mi vida. Estando cerca tuyo percibo que te gusta mucho la gente joven y que sacas mucho provecho en el buen sentido de ellos. ¿Por qué? Porque los veo frescos, los veo curiosos, los veo honestos, los veo... me veo un poco en ellos. Veo lo que ha sido abrir un camino, abrirme un camino en medios que en su momento no estaban tan preparados para entender ciertos lenguajes. claramente tengo la camiseta puesta de los jóvenes. Eso significa que siempre estoy agradeciéndoles y avalando el trabajo que ellos hacen. Abriéndoles camino me parece importante y no quiero que... quiero hacer todo lo que pueda porque no se desperdicien el talento de estas nuevas generaciones y que les toque un medio mucho más maduro para comprender esta libertad, lo fascinante que es soñar y hacer soñar y hacer puestas en escena con libertad. ¿Tú te pones la ropa que tú diseñas? A veces sí, yo digo que salgo de cantante a veces porque me pongo todo pero para trabajar tengo casi que unos uniformes de trabajo porque estoy con los alfileres en posturas que tienen que ser cómodas, en fin, pero cuando quiero vestirme y ser camaleónica me encanta. sí, y si me la pongo Dani. ¿Y dónde compras el resto de tu ropa? En todos lados, yo no tengo un culto al lujo, el lujo para mí es la creación, yo podría comprar un papel, un vestido en bolsitas de té o de papel, o sea, yo el lujo lo veo en el valor que tiene la originalidad de la creación, digamos que me sé la receta de las marcas aspiracionales y de lujo y eso ya no caigo ahí pero pues es mi gusto, yo respeto completamente la paleta de opciones, eso es lo que hace fascinante el mundo de la moda pero para mí el lujo es la creatividad, la originalidad. ¿A qué mujer le diseñas? No tengo ni idea y esa pregunta me la estás haciendo porque sabes que yo siempre digo eso, porque y en eso qué bueno ser bien leída es que cuando me meto en esta historia de hacer links esto con esto, esto con esto, entonces le pongo esto, le quito esto, me estoy oyendo más yo pero es casi que un acto inconsciente de hacer asociaciones y de fascinarme con lo que voy haciendo y quitando y poniendo pero no puedo estar pensando en esa racionalidad uy, este lo voy a vender y en eso soy bien desleal, he hecho colecciones donde no vendo casi nada pero la idea es que Olga Piedradita se vaya oyendo ella y vaya buscando libremente finalmente es escribirse uno una y mil veces con pretextos distintos, pretextos distintos son inspiraciones diferentes pero lo que hace un creador o un diseñador es estarse moldeando todo el tiempo para acá para allá y muy importante irse quitando pieles porque uno queda atrapado en sus formas del éxito y yo le tengo a eso mucho miedo porque quedas anclado en tu propio aplauso y no te permite avanzar hay que tirarse al vacío que es cada temporada para encontrar nuevas fascinaciones así sea haciendo colecciones donde no la lograste ¿te pasa mucho? sí, sí me ha pasado sí y yo soy muy crítica conmigo no puedo desdoblarme y verme y decir esto no esto no lo hiciste esto sí lo hiciste y no consentirme tanto porque ahí también cuando uno se protege tanto uno cae en esa trampita de no, no, no que sí y resulta que eso no tiene buen final entonces hay que salirse de Olga y mirar mira lo que hiciste y mira honestamente aquí te repetiste aquí te dio miedo esto aquí tal cosa y eso me ha ayudado ¿y cuál ha sido tu colección favorita? me gustó mucho Tim Burton en Madrid en la LAF en Latinoamérica Fashion en Madrid y yo dejo tengo como un mandamiento para el final y es sentir un golpe de emoción en esta pasarela fue la carretilla porque tanto tan calculado no no me gusta entonces en Madrid pasó algo igual a lo de la carretilla acá y es que yo veía esa colección como que como que estaba tan estudiada que me estaba sintiendo un poco como como muy disciplinada y se me ocurrió hacerle unas como unas nuevamente unas gafas a las las modelos con el pelo y también quemamos unos vestidos los quemábamos y los apagábamos y salió una puesta en escena fascinante y fue un último golpe de emoción y yo ahí me la juego toda vi que el día de la colección tenías cemento y silicona y látex en el piso para trabajarlo pero al final no te no no lo usaste ¿por qué? no eso eso lo quería hacer pero cuando salí vi la puesta en escena y vi que se le había subido el tono al látex del piso con la cal pensé que ya era una redundancia hacerlo y la carretilla con la que estaban al principio llenando los cerros de la arena blanca desbaratada me pareció divina y yo dije no, yo creo que es más bien esto y no ponerme a pegotear porque también pasaba una cosa como estaban las corbatas de las pañoletas y los lentes con cadenas me parecía ya muy amanerado seguir con la con más cositas y más cositas mientras que ese 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 mensaje estoy en construcción estoy en obra me pareció más más limpio y más simbólico ¿qué lugar ocupa Medellín en tu vida? no yo soy antioqueña yo soy de Medellín me encanta estar acá Medellín está en un momento todo lo que soy mi antioqueñidad está de acá pienso que me ha regalado la antioqueñidad una capacidad de trabajo incansable me encanta trabajar yo no veo en el trabajo un karma veo un regalo que me guste trabajar así y eso es un regalo antioqueño esa disciplina también me gusta creo que esa me la regaló el ballet y el ballet de Medellín la persistencia también no tiro la toalla eso y yo pienso que esos son unos regalos en cuanto a lo intangible de la antioqueñidad pero muy preciados para mí lo otro es que Medellín es una belleza la vegetación el momento en que está los espacios públicos que la administración le está regalando veo la ciudad florecida y paso feliz tengo mi familia acá y mis amigos de infancia por ahí regaditos como por ahí está Mónica de toda la vida en fin como una hermana que tengo muy especial y bueno adoro a Medellín indudablemente que eso hace parte de todo mi bagaje ¿quién es tu diseñador colombiano favorito? admiro yo los voy a dividir como en dos hemos digamos que arrastrado camino también para decirlo en paisa con mis contemporáneos y veo que en cada uno ha dejado semillitas importantes quisiera mencionar a ellos todos la moda les reconoce grandes aportes pero yo por mi fiebre con los jóvenes quisiera mencionar a Camilo Camilo Álvarez me encanta quiero mencionar a Carlos Valenzuela Ona también me parece que ha hecho un trabajo muy interesante bueno veo jóvenes talentos perfilándose me encanta verles esa libertad con que escriben esas historias de pasarela como lo vimos y lástima que en este momento nos vamos a perder a este ramillete maravilloso en la colegiatura pero veo que se están expresando con más libertad y veo un poco que el establecimiento de la moda por decirlo así se está poniendo esa camiseta y comprendiendo que las nuevas generaciones les tenemos que dar la mano y hay que traerlos a las ferias y a la pasarela a que hagan el ejercicio de colecciones ¿por qué? porque alimentar sus pequeñas boutiques con 5, 7 prendas cada temporada no es hacer el ejercicio de la moda el ejercicio de la moda es articular un discurso visual ponerlo coherentemente desarrollarlo en pasarela ¿cómo quiero contarlo? ¿cómo voy a hacer esa coreografía? es decir si quiero primero que salga sea silencio visual si después quiero poner tres que tengan una polución visual ¿qué voy a oír? ¿qué mujer va a estar ahí? en fin ¿cómo voy a accesorizar? y sobre todo ¿qué lúdica de marca quiero contar? ¿cómo voy a soñar con esto? y evidentemente estamos haciendo ropa para ponerse diseños que la parte utilitaria de la moda hay que tenerla en cuenta es un punto de partida importantísimo ¿y cuál es tu diseñador internacional favorito? muchos muchos McQueen por supuesto que hace muchísima falta dejó un legado maravilloso y los ingleses me encantan los japoneses han hecho grandes aportes no yo no sé si tengo un favorito yo tal vez cada temporada tengo algunos favoritos de historias que cuentan y que me que me conmueven bueno yendo un poquito hacia la historia después de tres décadas de moda en Colombia ¿cómo ves la evolución de la moda en el país? si han sido tres décadas en que el país se está escribiendo y contando su moda veo que hay más libertad eso me parece importante la gente comprendió que que es tendencia y la está ordenando y que es vestirse libremente la gente ya entiende que sencillamente no es seguir tendencias es la moda es lo que cada uno se quiera poner desde mi mirada ¿no? veo talento Dani y veo organizaciones dispuestas a ponerse la camiseta y avalar a los nuevos talentos y por supuesto también mantener ciertos pilares o ciertos diseñadores de la moda que todavía tienen maravillosas historias que contar en pasarela ¿qué es Vanguardia? la estética todo el tiempo se está contando y nunca va a acabar de contarse y las estéticas tienen asentamientos en las sociedades cuando se comprenden y se vuelven portables ya no son novedad entonces está el ancla del clasicismo que avala la historia el oficio y todo lo que ha significado un pasado un legado es más inamovible es más tiene una postura más rígida y viene ese duende que es la espléndida libertad con sus cascabeles a revolver todo para hacer que ese resorte se mueva y crear nuevos deseos eso se mueve distinto en cada sitio una cosa es la vanguardia en Holanda otra cosa es la vanguardia en Berlín otra cosa sería la vanguardia en Ecuador y otra cosa en Kuala Lumpur pero de todas maneras esa punta de lanza esa especulación y esa necesidad que tiene el hombre de estar reordenando y desplazando sus símbolos y jugando con ellos es una necesidad estética para que el hombre siga reinventándose y contándose la estética es la piel de la ética también entonces pero vuelvo y te digo Dani la vanguardia es esa necesidad de la especulación con la estética y en unas sociedades se ve mucho más libertad que otras pero entonces tú crees que se podría hablar de ahorita con la globalización se podría hablar de una vanguardia mundial a ver una cosa son los aportes locales de vanguardia y otra cosa es también escribir y estar a la par así se hagan localmente pero que estén en lenguajes contextualizados globales indudablemente que una buena vanguardia tiene que tener un nicho global en este momento porque pues estamos todos en una apertura diseñando para el mundo pero lo que te digo es que un diseñador en Ecuador el medio puede decir eso es vanguardia porque es el que logra hacer a su manera dos o tres aportes pero no necesariamente eso es válido internacionalmente es que el término vanguardia ha sido abusado y ha sido mal utilizado no todos los diseñadores que logran hacer vanguardia ¿cómo ves a Colombia en moda con respecto al mundo a Latinoamérica y al mundo? también quiero decirte y Dani ya te contesto eso que moda no es solamente vanguardia moda también es clasicismo romanticismo o sea hay muchos géneros en la moda y todos son perfectamente válidos o sea la vanguardia no es la vanguardia es que se trata de hacer la vanguardia no, no, no se trata de hacer cada uno lo que sabe hacer y hacerlo bien y potencializarlo y Colombia con respecto a Latinoamérica y al mundo en términos de creatividad y de moda ¿cómo lo ves? lo veo bien digamos que ese ha sido mi campo yo estuve en la LAF digamos seis temporadas seis años entonces conocí los argentinos conocí los mexicanos conocí los de buenos los los brasileros tenemos ahí por supuesto conozco todos los colombianos hay talento hay talento y hay que potenciarlo como está Colombia yo diría que entre Brasil Argentina y Colombia hay talento en esos tres países ya se ha madurado mucho más en el campo de la moda y no solamente hay uno o dos hay varios que eso es importante hablar ya de un movimiento como tal ¿y qué crees tú que va a pasar si se firma el TLC? como por ejemplo si miramos el ejemplo México que te he oído hablar varias veces de eso en los ochentas no se pudo desarrollar una identidad mexicana de creatividad porque la hay pero comercialmente no tenía mucha respuesta entonces ahora los diseñadores están unos años atrás ¿qué crees tú que va a pasar si empezamos a firmar el TLC y qué va a pasar con la creatividad local de Colombia compra Colombia? Dani llevamos 10 años y no más hablando de la globalización la globalización pero es que ahora sí es que la tenemos en la esquina todos los no más ver el grupo español cómo cómo está en Colombia es increíble y los que van a llegar y los que están llegando ahorita llega a Bogotá creo que una de las marcas icónicas italianas con cinco pisos pisando durísimo y lo que se sigue pero a ver la pregunta la siento compleja porque primero esto es lo que sienten los diseñadores mexicanos cuando yo hablo con ellos y su interpretación varias cosas primero para ellos la avenida Mazarik con las grandes marcas italianas francesas digamos que apagó un poco porque es que eso es desde los ochentas apagó un poco que empezaran esas generaciones a hervir de sueños y de por qué estas grandes marcas tan icónicas como que llegaron a conquistar el mercado y no brotaban los diseñadores y no brotaban los diseñadores pero rarónicos y no brotaban y no brotaban las puntas y no brotaban las pequeñas que se están como que los diseñadores y no brotaban